Un violento siniestro vial ocurrido en el barrio La Estanzuela de Godoy Cruz. El trágico suceso se produjo luego del choque de un auto con una motocicleta cerca de las 18 horas de este domingo. De acuerdo al relato de testigos, un Fiat Palio color Bordeaux que circulaba por calle Perón en dirección al norte a alta velocidad se encontró con un grupo de motocicletas que iban por calle Soler hacia el oeste. El conductor del auto intentó esquivar a los motociclistas pero alcanzó a impactar a dos de ellos. Los ocupantes del rodado menor, identificados como Gustavo Oviedo y Michael Hoffré fallecieron en el lugar producto de las lesiones que sufrieron. Un acompañante del vehículo o del conductor del vehículo individualizado como Lautaro Schinieri de 15 años resultó con importantes heridas y fue trasladado al Hospital Lago Mayore pero perdió la vida en el camino. En tanto, el joven al volante Jerónimo Basáez de 19 años fue aprendido y trasladado a una sede judicial para realizar el testeo de alcoholemia. En el lugar del siniestro, se produjeron incidentes también entre los familiares de las víctimas y la policía que llegó para realizar el peritaje correspondiente. De acuerdo a la información policial, el siniestro se produjo a la salida de una fiesta clandestina donde había más de 100 personas.